Continúan los delincuentes del régimen haciendo de las suyas con sus títeres, funcionarios del Banco Central de Nicaragua han sido premiados con celulares Android y iPhone, estos dispositivos fueron entregados con planes ilimitados tanto para llamadas e internet. El premio a todos estos funcionarios tendrá un costo mensual de 274 mil córdobas para mantener a estos vagos sus planes ilimitados de internet y llamadas telefónicas. Dicha cantidad de dinero será pagado del erario público y de los impuestos de los nicaragüenses. Así de retorcida es la mente de estos dos ancianos criminales que premian la fidelidad de sus serviles, para que estos sigan asediando al pueblo de Nicaragua mediante estos dispositivos que pretenden vigilar a opositores mediante cuentas falsas en redes sociales. El títere y guachimán del régimen, el banquero y presidente del Banco Central de Nicaragua Ovidio Reyes, salió a explicar públicamente cómo será el proceso en el que el régimen asesino de Nicaragua los Ortega Murillo se apoderarán de los bancos y se robarán los ahorros de todos los nicaragüenses. La rata de Ovidio Reyes tuvo que salir a explicar cómo va a ser el primer proceso de truncamiento de cheques el cual será la punta del IBER para los Ortega Murillo revivir y ejecutar la Operación Berta, con la cual pretenden sin avisar robarnos todo nuestro dinero de los bancos de Nicaragua. Son tan criminales estos cobardes que ellos mismos anuncian que para este año 2023 esperan que a sus bolsillos le lleguen 4.800 millones de dólares procedentes de remesas del extranjero, un negocio redondo con el que pretenden los sicarios del Banco Central de Nicaragua enriquecer aún más los bolsillos del régimen Ortega Murillo. Estos criminales ellos mismos reconocen que se están haciendo millonarios a costilla del sudor de los inmigrantes, los cuales cada mes envían remesas a sus familiares y de los cuales el régimen se ve súper beneficiado ya que las remesas representan para los Ortega Murillo un negocio redondo a gran escala. Muchos son los escépticos que siguen creyendo que el régimen Ortega Murillo son unas santas palomas y que nunca más volverán a revivir lo que eran en el pasado, pero es tanta su ceguera que al parecer no se dan cuenta que estos bastardos que nos gobiernan, ahora son más criminales, ejecutando actos represivos peores que los del pasado. Imagínense que si estas lacras te quitan la nacionalidad, te roban tu propiedad y tus bienes estando fuera del país, confiscan a los empresarios y millonarios, confiscan y se roban universidades. ¿Ustedes no creen capaz de que el régimen no tenga el poder para robarnos todo nuestro dinero ahorrados en los bancos? Aquí en este canal, si creemos, por esa razón muchos ya nos encontramos sacando todo nuestro dinero de estos bancos cómplices del régimen que se alistan para darnos el tiro de gracia con nuestros ahorros. Recuerden que en guerra avisada no muere soldado. Y bueno, lo que mencionaste, las remesas están teniendo una dinámica aceleradora en todos los países centroamericanos, en México y en República Dominicana. Es decir, las remesas están constituyendo una fuente de ingresos importante para todas estas economías y los montos en otros países son mucho más grandes. Y Nicaragua está teniendo un impulso, pero aún las remesas de Nicaragua son más bajas con los otros países de la región, que son mucho más grandes. El doble que es lo que nosotros recibimos. Sin embargo, el monto este año va a ser importante. Es decir, nosotros esperamos unos 4.800 millones de dólares de ingresos por remesa durante el 2023 y para el próximo año, un monto incluso superior, pero este año 4.800. Entonces, si ves, Alberto, tenemos 8.000 millones de ingresos de exportación, tenemos 600 millones de dólares de ingresos por turismo, 4.800 millones de dólares de ingresos por remesas y 1.600 millones de dólares de ingresos por inversión extranjera. Es decir, hay suficientes fondos en la economía para dinamizarla. Las remesas lo reciben, al menos por las encuestas que hemos realizado, las personas de bajos ingresos. Muchas personas van a ingresos. Entonces, tienen un componente de derrame, ¿no? Porque lo reciben ellos y ayuda al consumo de la familia. Y sí, están ayudando en la dinámica del consumo. Sin embargo, también hemos conocido de personas que han hecho emprendimiento con esta remesa, lo cual es positivo también. No solamente hay que recibir para gastar, sino para invertir. Así es. Los cheques físicos, los que conocemos, las chequeras, esos continúan. El Estado de Mitecheques también para pago de nómina, esos continúan funcionando. Lo que se procura es agilizar su pago. Bueno, las cosas llegan en el momento que tienen que llegar. Es decir, tenemos todo un proceso de la economía nacional que va entrando cada vez más al mundo digital, al mundo de la web, al uso masivo de telefonía móvil. Nicaragua tiene su grado de avance en los temas de bancalización, se le llama eso, y digitalización bancaria. Entonces, este es un paso más en ese proceso. Pero no solamente este plan, hay muchos otros planes que en su momento están montando a conocer para utilizar los medios digitales y los medios electrónicos, y eso es agilizar por los pagos. Debemos... Debemos todos, digamos, con una moneda fortalecida, y si a quien se parece, puede ser enamorible, antes. Sí, partamos las condiciones en las que se está adoptando la decisión. Primero, hemos tenido, como te mencioné, en el tema del fondeo externo, importantes ingresos de divisas en el país. Se generan por múltiples razones, no hay una sola. Te mencioné, por exportaciones, por turismo, por inversión extranjera, por mesas, son las principales fuentes del fondeo externo. El mercado cambiario está muy estable, bastante estable. De hecho, el Banco Central anuncia el tipo de cambio, le llamamos tipo de cambio oficial, pero realmente de referencia. ¿Por qué? Porque nosotros no participamos, no intervenimos, y dejamos que el tipo de cambio fluya. De hecho, en la venta, nosotros no determinamos el tipo de cambio de venta, porque damos una referencia con el oficial. El de venta se determina libremente en el mercado. Cumple y venta de divisas de parte de los bancos, instituciones financieras, instituciones autorizadas para la compra de divisas, cambia y todo el mundo. Entonces, fluye muy bien. Y desde hace tres años, el Banco Central no vende un solo dólar a la economía. Se supone que los bancos centrales tienen que ser activos. Incluso algunos países, ¿verdad? De la región, los bancos venden las divisas para la importación. Pero bueno, en nuestro país son puros. Nosotros no vendemos divisas ni a importadores, ni vendemos divisas a nadie. Llevamos tres años que no vendemos un solo dólar. Ha ocurrido todo lo contrario, más bien. Que como hay una mayor demanda de Córdoba, pues nos llevan a vender dólares al Banco Central. Y como tenemos la facultad de emisión, entonces entregamos Córdoba a cambio. Eso ha permitido una acumulación de reservas sana, ¿verdad? Porque va con un activo, en este caso dos dólares. Y una expansión monetaria igual sana, ¿verdad? Es decir, no es con deuda. Expandimos el dinero si tenemos un activo. No de la maquinita, pues si no sería dinero no soportado. No, un activo. O sea, lo que tenemos es un activo. Con activos, respaldamos la emisión de las empresas. Esa es la manera como lo hacemos. No es que estamos expandiendo el dinero por España. Es decir, esto no es una maravilla que vamos a poner si en Córdoba. ¿Y con qué? Necesitamos el activo. Entonces, hemos venido acumulando la importante reserva, ¿verdad? Más de 5.100 millones de dólares. Tenemos reservas internacionales. Hace, en el año 2019, cuando tuvimos que confrontar todos los desequilibrios, llegamos a 2.000 millones. Es decir, en el camino, estábamos en 3.000, cuando ocurrió un desequilibrio, después llegamos a 2.000. Si perdimos, en ese entonces, 1.000 millones. Tuvimos que vender 1.000 millones de dólares en aquel entonces. Bueno, desde ese momento a la fecha, ya estamos en 5.100. O sea, hemos recuperado 3.100 millones de dólares. Solo durante lo que va este año, más de 500 millones de dólares nos han llegado a vender y nosotros hemos comprado. Y la compra nuestra, la hacen libremente los que lo quieren vender. O sea, nosotros no andamos haciendo ni obligando a nadie que eso ocurra. Entonces, como hay un buen mercado de divisas, hombre, vimos que ya no había necesidad de seguir devolando la moneda. ¿Verdad? Porque la moneda se devalúa cuando ocurre que estoy poniendo el inversor. Es decir, el tipo de cambio sube, si la gente quiere muchos dólares, buscando los dólares y entonces hay presión en el mercado para que el tipo de cambio sube. Pero si más bien nos están buscando Córdoba y nos están haciendo llegar los dólares, ya no tiene sentido seguir devolando. Es decir, no vas a estar en contra de la corriente. Sin embargo, nosotros ya habíamos comprometido el 2023 nuestra política cambiaria con una devaluación del 1% al año, imperceptible, hasta el 31 de diciembre de este año. Entonces, ese compromiso que ya lo teníamos publicado en la web del banco, pues lo vamos a mantener, porque mucha gente también se programaron con ese deslizamiento. Entonces, mantenemos esa tasa de deslizamiento del 1% y esperaríamos nosotros que hacia fines del año, ¿verdad?, este tipo de cambio, alcance un montó del 31 de diciembre, decimos, ¿verdad? Esperaríamos nosotros que el tipo de cambio al 31 de diciembre sea de 36.6243. Con ese deslizamiento día a día que estamos teniendo. Como la tasa de devaluación es 0 en el 2024, entonces el 36.6243 será el tipo de cambio que va a regir para todo el año 2024. Como una referencia para la operación. Nosotros utilizamos ese tipo de cambio para comprar las divisas, los dólares que nos llevan a vender, ese tipo de cambio que usamos, lo usamos para los pagos de la deuda externa del gobierno, porque el gobierno puede entregar a Córdoba, nosotros le vendemos los dólares, lo convertimos en dólares y pagamos la deuda pública, somos el agente fiscal del Estado, entonces hacemos esa función y se utiliza también ese tipo de cambio para la cláusula de mantenimiento de valor, que se va a establecer y ahora se va a utilizar ese tipo de cambio. De aquí en adelante, de aquí a diciembre, al 31 de diciembre, la tabla del tipo de cambio que está publicado en el Banco Central. Y del 31 de diciembre de 2023, o del 1 de enero, no vamos a llamarlo así, del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024, va a regir esta tasa de cambio, ¿verdad?, que te mencioné, estabilidad cambiaria es la mayor de todas las tablas. A nadie le favorece tener un tipo de cambio que está cambiando, valga la redundancia. Nadie lo quiere, lo que quiere es un tipo de cambio estable y previsible. Esa es previsibilidad. Si ya sabemos que esa es la tasa cambiaria, hombre, uno puede practicar todo, se proyecta tranquilo. Y lo mismo pasa con lo que nosotros hicimos este año, que fue bajar el devisamiento al 1% y se vuelve incertidumbre. Pero igual se está moviendo y eso genera incertidumbre. Bueno, en este caso estamos buscando incertidumbre y utilizando otros instrumentos que nosotros ahora en el Banco Central hemos incorporado y que vamos a favorecer mejor el uso de esos instrumentos que están usando las devaluaciones. Bueno, que de pronto nosotros necesitamos inyectar Córdoba en la economía, porque vemos pues que no hay mucha liquidez. Entonces, con estos instrumentos financieros, son títulos que nosotros emitimos, entramos al mercado, compramos y vendemos. ¿Compramos y vendemos? ¿Para qué? Para mantener los Córdobas que la gente necesita para su actividad. Yo creo que eso le va a dar al país y a la economía más estabilidad. Los precios van a ayudar mucho para los precios, porque está claro, un tipo de cambio ya estable. Todos los bienes importados se pasan a ese precio y por lo tanto pues no debería estarse moviendo. Salvo que se ocurra, o el otro quiera ganar más dinero y lo quiera. Pero por razón de la tasa cambiaria, no debería haber estabilidad y por razón también de la fortaleza económica, más estabilidad. O sea, nosotros deberíamos esperar que los precios se estabilicen y que en ese sentido todos tenemos. Continúan los parásitos dictadores de Nicaragua viendo como payasos a sus funcionarios gubernamentales. Esta vez el régimen volvió a quitar a otro títere de su cargo. El payaso y títere del régimen fue Jorge Danilo Portocarrero Aruello, el cual fue quitado como ministro consejero de la Embajada de Nicaragua en Cuba. El títere fue removido de su cargo el martes 15 de agosto del 2023 y hasta la fecha no se sabe a qué otro cargo fue asignado y si fue despedido como perro de gobernación. Así es como el régimen ve a sus títeres serviles, los cuales son vistos como un total chiste, los cuales son quita y pone en las decisiones de estos dos criminales que se apoderaron de toda Nicaragua.